Piaver y el sudor, que tripa y dijo Piaver y el sudor, que tripa y dijo Si arraste, si arraste, gorgia, saluta, moción Si arraste, si arraste, gorgia, saluta, moción Oye, laili tabomas, kakdar paronas He laili tabomas, kakdar paronas Chaud ni padas, laili khilash khudomas Oye, chau ni padas, laili khilash khudomas Oye, biabrim shoda Oye, chau ni padas, laili khudomas Oye, chau ni padas, laili khudomas Oye, chau ni padas, laili khudomas Oye, chau ni padas Oye, chau ni padas, laili khudomas 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 Oye, chau ni padas, laili khudomas